Gracias. Este webinario llamado Una carrera con obstáculos, el desarrollo de las mujeres en el mundo laboral y que presentaremos el libro de Cerrando brechas de género en el Cono Sur un potencial de crecimiento desaprovechado. Para comenzar, tengo aquí a mi lado a Florencia Tademo Girt, gerente general de países de Cono Sur y representante del BID en Chile y le doy la palabra a ella. Muy buenos días, muchas gracias Sebastián. Es un placer saludarlos a todos de Santiago de Chile. Un día nublado, pero con mucha energía positiva por el tema que nos convoca. Muchas gracias por acercarse física y virtualmente a esta conversación. Como ustedes saben, a pesar de los grandes avances que hemos obtenido como región en América Latina en las últimas décadas, aún persisten grandes desafíos en cuanto a brechas de género en nuestra región y en particular en nuestros países del Cono Sur. Según un informe del World Economic Forum, América Latina y el Caribe necesitarían 67 67 años para cerrar la brecha de género. Se voy a repetir aquello, 67 años para cerrar las brechas de género. Además, como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 agudizó las desigualdades en la región, por lo cual nuestros países necesitan aún más herramientas para acelerar el proceso hacia la igualdad de género y potenciar una reactivación económica inclusiva con todos y todas. La desigualdad de género no es solo injusta, sino que también es muy costosa para toda la sociedad. En el informe que vamos a presentarles hoy desde Chile, se estima que la eliminación de las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral podría generar ganancias del 9% en el PIB chileno. 9% más PIB. Imagínense las inversiones de política pública que podríamos hacer. Es por eso que desde el grupo BID consideramos que trabajar proactivamente para cerrar la desigualdad y generar mayor inclusión y diversidad es una prioridad de la mano de la visión 20-25, nuestra hoja de ruta fundamental para lograr el desarrollo inclusivo y justo en nuestra región y mejorar la vida de las personas en Latinoamérica y el Caribe. Consideramos que post-pandemia es importante más que nunca que los países impulsen políticas específicas para aumentar la inclusión laboral de las mujeres y disminuir las flechas de género, en particular donde las mujeres están subrepresentadas, como por ejemplo algunas ocupaciones de mayor productividad y mayores salarios y posiciones de liderazgo. En Chile, aunque se ha logrado la paridad de género en la matrícula de la educación superior, aún existen diferencias importantes en ciertas carreras. Por ejemplo, las mujeres representan alrededor del 70% de todos los estudiantes inscriptos en carreras de salud y educación, pero solo 30% en ciencia, ingeniería, industria y construcción. Creo que tenemos que animar a más mujeres y jóvenes a que sigan estas carreras. Como se muestra en el informe que presentamos hoy, y la evidencia apunta que a estas diferencias se deben a normas sociales y estereotipos, ya que lo podemos cambiar, porque son normas construidas por nosotros. Por ejemplo, existe evidencia de que las niñas pueden creerse menos capaces en culminar ciertas áreas académicas o asumir ciertos roles de liderazgo. Si una niña cree que en matemáticas va a ser menos exitosa, va a tratar de evitar esa materia y tomar otras materias. Y así se genera y persiste un círculo vicioso que queremos revertir. Queremos evitar la aceleración educativa y la aceleración laboral por género. Chile ha avanzado enormemente en esta materia, pero aún queda trabajo por hacer. Por ejemplo, tenemos que seguir invirtiendo en políticas públicas y programas innovadores para apoyar la participación laboral femenina, entre ellos con iniciativas de capacitación, políticas educativas y un sistema de cuidados sólidos. Que los niños y los adultos mayores no sean siempre la responsabilidad solo de las mujeres en las familias. Permítanme compartir con ustedes, antes de cerrar, algunos ejemplos concretos de cosas que hemos hecho en Chile, donde hemos apoyado al país y a su gente en esta materia. Un primer ejemplo es el programa de Emprender Conectadas, una iniciativa liderada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y Laboratoria, que persiga apoyar la reconversión laboral para que las emprendedoras no se queden atrás y puedan afrontar la nueva normalidad con las herramientas necesarias para ser exitosas. Otro ejemplo es la plataforma WeExchange, una iniciativa de DavidLab, nuestro laboratorio de innovación, que conecta a emprendedoras STEM de América Latina y del Caribe con mentores e inversionistas, de nuevo para potenciar su éxito en su negocio. Y por último, quiero destacar el rol fundamental que tiene el sector privado para lograr la igualdad de género. Cada vez más empresas reconocen la importancia de dar oportunidades a todos y todas en el ambiente laboral, y en ese sentido hemos apoyado a través de los años la Iniciativa de Paridad de Género, o IPG, un modelo de colaboración público-privada que busca justamente integrar a las mujeres en el espacio laboral. En América Latina y el Caribe me complace decir que las IPG funcionan en Argentina, en Chile, entre otros países, y están siendo adoptadas en más países de la región. Bueno, con eso quiero presentar a las coautoras de este libro, dos economistas brillantes de nuestra región del Cono Sur, Virginia Queijo y Verónica Fisancho, las editoras y especialistas del BID, que le han dado una visión estratégica a la data que han recolectado y que realmente comparten esta data con nuestro programa operativo. Adelante, por favor. Luego de la presentación de estas dos colegas, vamos a pasar a un panel de alto nivel para discutir los hallazgos del informe. Muchas gracias de nuevo. Y gracias por el compromiso con la igualdad de género. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes esta mañana. Este es un informe que, como decía Florencia, fue editado por Verónica Fisancho y por mí, pero tienen más de 20 autores hoy en el panel. Uno es Tana María, que es una autora de dos de los capítulos para el caso concreto de Chile, y ha sido un esfuerzo realmente muy importante. Este informe abarca los países del Cono Sur, o sea que aparte de Chile, trabajamos con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo del informe, como bien decía Florencia, era generar evidencia y conocimiento analítico que puedan guiar a nuestros países y a nuestras operaciones del BID para una transversalización de la temática de género en la región. Como ustedes saben, la pandemia ha endurecido las brechas de género, brechas que ya eran fuertes en nuestra región, se han agudizado con la pandemia, sobre todo en lo que tiene que ver con la pérdida de empleo femenino y todo el tema que tiene que ver con cuidados donde las mujeres tienen una mayor carga. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué aprendimos con este proyecto? Siguiente, por favor. Y antes de empezar un poco a ir al proyecto, poner un poco en contexto la situación de los países del cono sur, donde la tasa de empleo femenino está más o menos en torno al 50%. Esto es 20 puntos porcentuales menos que la de los hombres. O sea, hay una brecha del empleo de 20 puntos porcentuales. Para poner un poco en perspectiva, en Estados Unidos esta brecha es la mitad, es en torno al 10%. En el caso concreto de Chile, vemos un aumento importantísimo de la tasa de empleo en los últimos 30 años. Chile empezó en los 90 con la tasa de empleo femenino más baja de la región, en torno al 30%. Y hoy en día ha avanzado mucho en cerrar estas brechas y la tasa de empleo femenino se acerca mucho a otros países del cono sur, como Argentina y Uruguay. También importa resaltar, cuando hablamos de brecha de género, dos hechos que ahora en la literatura se han vuelto un poco estilizados. En primer lugar, se ha cerrado en parte la brecha de género en cuanto a los años de escolaridad de hombres y mujeres. Hoy en día los hombres y las mujeres tienen más o menos los mismos años de escolaridad. Sin embargo, hay un segundo hecho que tiene que ver con la diferencia en el tipo de carreras terciarias o trabajos que las mujeres apuntan. Y acá, eso tiene mucho que ver con la brecha salarial también. Las mujeres en general están sobre representadas en sectores con menores salarios, con menor productividad, hay menos mujeres en carreras tecnológicas, por ejemplo. Y por otro lado, también están sobre representadas en todo lo que tiene que ver con la informalidad. Que eso lleva a salarios más volátiles, a problemas de protección social, etc. Bueno, y como bien decía Verónica, perdón, como bien decía Florencia, en Chile también eso se da, ¿no? Tenemos un solo 30% de los inscriptos en carreras tecnológicas o industrias de construcción son mujeres, ¿no? Cuando en el caso de la educación o salud es el 70%. Entonces, uno de los primeros trabajos del libro, lo primero que trata de hacer es cuantificar las ganancias generadas que se podrían lograr por el cierre de estas barreras en el mercado laboral, ya sea con temas de, digamos, discriminación salarial o formación de capital humano o sesgos, ¿no? Cómo los temas culturales también afectan las barreras que enfrentan las mujeres. Una primera estimación del libro tiene que ver con qué pasó en los últimos 30 años y vemos que en estos países el cierre de estas barreras o la eliminación de muchas de estas barreras que enfrentan las mujeres ha llevado a ganancias del PIB en torno al 10% en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahora, ¿qué pasa si se siguieran cerrando estas barreras? Bueno, se esperaría que a la medida que cerramos todos esos obstáculos que enfrentan las mujeres para participar en el mercado laboral, podría haber ganancias del PIB entre el 4 y 15%. En el caso concreto de Chile se estima que en torno al 10%. Además, en el caso de Brasil si a eso se le cierra, se le agrega la eliminación de barreras en cuanto a distintos grupos étnicos, las ganancias podrían llegar hasta un 30% al PIB. Eso es realmente un montón. Y de ahí deriva la importancia, ¿verdad? De promover políticas que traten de eliminar estos obstáculos y que lleven a las mujeres a una mayor participación en el empleo y empleos de mejor calidad y de mayor productividad. Siguiente, por favor. Entonces, el libro lo que hace es decir, bueno, ¿qué barreras concretas se están enfrentando las mujeres del CONOSUR? Y en seis capítulos del libro lo que buscamos es justamente tratar de explicar los temas determinantes al respecto. No es, y lo vamos a mostrar en la presentación, no es, no se abarcan todos los temas y quiero resaltar que hay dos temas que son muy importantes que el libro no analiza, que tienen que ver con la violencia basada en género y la corresponsabilidad del cuidado. Temas fundamentales para lograr una mayor igualdad de género. Bueno, en un primer trabajo del libro que justamente una de las autoras está sentada en el panel, tiene que ver con el efecto multiplicador que tiene invertir en las mujeres para avanzar en la igualdad de género. ¿Verdad? Apoyar a las niñas de hoy no solo afecta a las niñas de hoy, sino a las futuras generaciones y a las futuras mujeres que ven esos éxitos. Este es un estudio que surge, es un estudio cuantitativo con datos chilenos que muestra que tener compañeros con mejor desempeño tiene un efecto positivo en las tasas de graduación y los ingresos. Ahora, este efecto de mejor desempeño se da para compañeros del mismo sexo. O sea, si yo tengo mujeres en mi clase que tienen un mejor desempeño, eso va a aumentar la probabilidad de que las mujeres de esa clase tengan un mejor desempeño en el futuro. Si bien esto se da tanto para hombres como mujeres, ¿verdad? Este efecto positivo se da para ambos, nos muestra una ventana de oportunidad en invertir justamente en las mujeres por ese efecto multiplicador que hablábamos. Y también otro tema importante que nos muestra es el papel importante que puede tener la tutoría al sugerir que interacciones de mujeres con alto y bajo grado de desempeño podrían aumentar la igualdad de género. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Otro hallado importante del libro que también tiene que ver con datos chilenos y que también una de las autoras de este estudio están sentadas con ustedes en el panel, tiene que ver con un mayor grado de discriminación en el mercado laboral que estarían enfrentando las mujeres en tecnología e ingeniería. El libro discute que esto no es un tema de preferencias por atributos al trabajo, no es que las mujeres en estos campos quieran otro tipo de trabajo, mayor flexibilidad horaria o ese tipo de situaciones, sino que estarían realmente enfrentando algún tipo de discriminación en este mercado en este mercado laboral particular que tiene que ver con la tecnología y la ingeniería mayor a las que enfrentan en otros tipos de carreras. Los autores hablan como que existiría un club de Toby cuando ingresan al mercado laboral. Lo que muestra el estudio es que para los hombres que entran en estos campos hay un mayor retorno en términos de ingreso y empleo, pero este mayor retorno es solo para los hombres, los datos que analizan los autores no encuentran un mayor retorno para el caso de las mujeres. Eso apunta claramente a dos cosas que nos gustaría destacar. Por un lado, la importancia de apoyar las políticas a mujeres en su desarrollo posterior a la graduación, en el mercado laboral. Y por otro lado, la gran importancia del sector privado para derribar este tipo de barreras, ya que muchos de estos sesgos están en las empresas y es desde las empresas que se pueden atacar. Siguiente, por favor. Otro estudio que muestra el libro, otro resultado importante que muestra el libro, en este caso ya es con datos brasileros, y trata de estudiar el efecto de derrame que puede tener la movilidad de trabajadores de empresas multinacionales al mercado local. Por ejemplo, hay mucha evidencia de que cuando trabajadores trabajan en empresas multinacionales y luego pasan en empresas locales, llevan consigo un montón de conocimiento en cuanto a procesos de producción o de comercialización que aumenta la productividad de estas empresas locales. La pregunta que nos hacemos es, ¿pasa lo mismo en cuanto a prácticas tendientes enfocadas a una mayor igualdad de género? Lo que encuentra el estudio, otra vez, este caso era para datos brasileros, como les comentaba, lo que encuentra el estudio es que, si bien para empresas que tienen mayor, para empresas nacionales que tienen mayor proporción de empleados, sobre todo empleados en posiciones gerenciales, que han estado multinacionales, la brecha de género salarial es un poco menor, estos resultados realmente no son robustos, por lo tanto, llamo un poco a la cautela cuando se generaliza diciendo que la inversión extranjera directa es un factor que apoya la igualdad de género. En este caso no se encuentran resultados robustos al respecto. Siguiente, por favor, y con esto le doy la palabra a mi colega Verónica Frisánchez. Gracias, Virginia. Bueno, yo continúo con el resto de los capítulos que se incluyeron en el volumen. Un cuarto capítulo se enfoca en un caso de estudio en la ciudad de Buenos Aires, tratando de registrar cuáles son los patrones de movilidad dentro de la ciudad y cómo se diferencian entre hombres y mujeres. El estudio encuentra que hay una diferencia en la accesibilidad de las mujeres y los hombres a los trabajos medida por estos tipos de índices que miden no solamente la distancia a los puestos de trabajo pero también las formas de llegar a los puestos de trabajo a través de transporte público u otros medios privados y se encuentra que hay una diferencia de 20 puntos porcentuales en este índice. Ahora, estas diferencias se concentran entre hombres y mujeres de los quintiles de ingresos más bajos y son básicamente inexistentes en los quintiles de ingresos más altos. Esto, sin embargo, no quiere decir que hay alguna causalidad, una relación de causalidad entre el acceso a transporte público y el acceso a trabajo de las mujeres. Es uno de varios otros factores pero igual nos indica que hay cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar en el desarrollo urbano de las ciudades y el desarrollo de los medios de transporte tratando de tener el tema de género presente. El estudio encuentra que las mujeres hacen muchos más viajes, tienden a viajar menos durante hora pico, tienden a viajar menos en transporte privado y hacer muchos más viajes, lo cual corresponde a sus tareas de cuidado de ir a viajar a los niños o ancianos a citas médicas o a los centros de cuidado infantil. Entonces, este estudio lo que hace es poner mucho más visible el tema del desarrollo urbano consciente de las desigualdades de género. No solamente por un tema laboral pero también por un tema de acceso a servicios y amenities. En un otro estudio enfocado en Brasil, en este caso, se trata de investigar cuál es el impacto de un programa de formalización laboral. El programa consistió en dos etapas. En la primera se redujeron los costos burocráticos de inscribir los negocios y en una segunda etapa se redujeron los costos de operar siendo formal, es decir, las tasas de impuestos que se pagaban al inscribir a la empresa como una empresa formal. En un primer lugar lo que se encuentra es que el programa en la primera etapa, digamos, la de los costos burocráticos no tiene ningún efecto en la formalización de empresas pero en la segunda etapa cuando se reducen los costos mismos de operar y se otorgan además algunos beneficios más sociales como los permisos de maternidad o algún tipo de cosa un poco más valorada por el hogar, ahí se encuentran impactos concentrados en las empresas que están lideradas por mujeres. Un resultado interesante además es que no es que se generan o se crean nuevos negocios formales liderados por mujeres sino que son más bien empresas informales que se convierten en empresas formales en el contexto brasilero. Este es un ejemplo que nos gusta resaltar con Virginia de los estudios del libro porque muestra cómo una política que en principio estaba diseñada como neutral a temas de género termina teniendo un efecto diferenciado sobre hombres y mujeres y esto tiene que ver con muchas de las diferencias ex-ante entre hombres y mujeres que las mujeres tienden a participar más en el sector informal en el cono sur por ejemplo que se tienen que tomar en cuenta en el diseño de políticas aunque no vayan directamente a resolver un tema de género. Otro estudio se enfoca en un tema que está muy de moda en Chile y en el resto del cono sur que es el tema de la inclusión financiera en particular alfabetización financiera. Lo que hace este estudio es bastante descriptivo pero trata de juntar bases de datos de distintos países Chile es uno de ellos y tratar de entender cuáles son las tratar de medir cuáles son las brechas en alfabetización financiera para luego tratar de entender qué factores están detrás de estas brechas. De nuevo no se trata de una medición causal pero simplemente es interesante de dónde están viniendo las diferencias en particular para el caso de Chile lo que encontramos es que unos tres cuartas partes de la diferencia que existe entre hombres y mujeres en términos de alfabetización financiera está viniendo de factores como ingresos o educación está viniendo de variables que son observables y no de otros factores como en el caso argentino por ejemplo en donde las diferencias están sobre todo explicadas por temas relacionados con normas sociales bajo una sociedad en donde las normas sociales están sesgadas y en donde el hombre es el que se encarga de traer el dinero a casa y se encarga de las cuentas se justifica más que las mujeres no estén teniendo altos niveles de alfabetización financiera sin embargo vale la pena resaltar que este estudio encuentra que las brechas en el cono sur no son tan grandes como en otras partes del mundo entre hombres y mujeres quiero decir en Estados Unidos las brechas son mucho más grandes por ejemplo en resumen ¿qué cosa podemos hacer en la región en particular en el cono sur para tratar de cerrar estas brechas de género? en primer lugar volviendo a los estudios que resaltaba Virginia es clave potenciar el desarrollo de mujeres referentes como bien decía ella no solamente se trata de un tema de tener un impacto actual en las cohortes actuales de mujeres que están empezando su trayectoria educativa o profesional sino también que se convierten en ejemplos y referentes para las siguientes generaciones y en esta manera tienen un efecto multiplicador en segundo lugar es clave trabajar en eliminar sesgos y barreras culturales este es un tema recurrente en varios de los estudios del libro ya no estamos en una época felizmente en donde existe discriminación explícita contra la mujer y se permite y se tolera en la sociedad hemos avanzado muchísimo en varias dimensiones para tratar de resolver ese tipo de problemas sin embargo persisten fuertes brechas de normas sociales que un poco determinan los estereotipos y las expectativas que se tienen de lo que las mujeres y los hombres pueden hacer en la sociedad de las aspiraciones que tiene cada uno entonces una agenda de género actual y realista no puede dejar de lado todos los temas de normas sociales y barreras culturales que tenemos que tener muy presentes como complemento de cualquier otra política o programa que decidamos implementar en tercer lugar es clave fomentar políticas públicas sensibles al género en este caso estaba por ejemplo el tema de los patrones de movilidad que son diferentes entre hombres y mujeres en términos de uso de medios de transportes sin embargo acá debemos tener mucho cuidado para no perpetuar los estereotipos a través de las políticas públicas mismas al momento de tratar de darle beneficios a las mujeres justamente porque necesitan horarios más flexibles para trabajar desde casa porque están cuidando a niños en casa estamos simplemente perpetuando el rol de la mujer como la principal persona en el hogar que se dedica a las labores de cuidado entonces cuando estemos pensando en el diseño de políticas públicas sensibles al género no solamente hay que tener en cuenta la situación actual de las mujeres y tratar de ir incorporando esas restricciones sino también tratar de tener en cuenta cómo estas políticas pueden hacer que los estereotipos persistan aunque sean bien intencionadas por último vale la pena resaltar el efecto que políticas neutrales pueden llegar a tener sobre las brechas de género y acá venía el ejemplo de Brasil pero en muchos otros escenarios podemos pensar en políticas de alivio a la pobreza por ejemplo en donde hay efectos diferenciados entre hombres y mujeres que no necesariamente son directos pero se deben tomar en cuenta a la hora de estimar los efectos esperados de los programas por último un tema que no tocamos directamente en el libro pero que también está muy relacionado a muchas de las conclusiones que encontramos es que el sector privado y los medios de comunicación son actores claves más allá de los gobiernos para el cierre de las brechas de género hay muchas políticas públicas que pueden ser directamente controladas por el gobierno pero la prensa los medios y el sector privado un poco que tendrían que autorregularse para no seguir perpetuando estereotipos y seguir impidiendo el desarrollo de nuevas normas sociales que sean mucho más inclusivas es fundamental que tratemos de concientizar entonces a estos dos actores fundamentales que pueden contribuir muchísimo en la agenda del más largo plazo para la equidad de género con esto termino les dejamos ahí el link de descarga del informe y le devuelvo la palabra Sebastián muchas gracias Verónica muchas gracias Virginia a ambas bueno aunque detrás de cada una de estas cifras existe una historia y personas que ven más su calidad de vida por la desigualdad que deben enfrentar estudios como este nos ayudan a cuantificar y a reunir datos que permiten implementar mejoras en las políticas públicas y tomar mejores decisiones respecto a medidas que puedan corregir estas desigualdades en esta ocasión queremos conversar respecto a obstáculos que se presentan específicamente en el mercado laboral en particular en áreas que requieren habilidades STEM de las relacionadas con ingeniería y ciencias y en los niveles más altos como pueden ser gerencias o directorios para eso contamos con la presencia de quienes representan este mundo de quienes han vivido presenciado estas experiencias y actualmente están desempeñando un rol para cortar las brechas mencionadas entonces para eso les voy a dar la bienvenida al panel que tenemos hoy día tenemos a Jessica López presidenta de Banco Estado a Francisca Yunemann presidenta de Chile Mujeres a Felipe Melo director de servicio civil y a Ana María Montoya académica y coautora de parte de este informe y voy a partir contigo Ana María ¿cómo son las trayectorias laborales de mujeres que estudian carreras de ingeniería y ciencias y miniría qué diferencias hay respecto de los hombres? primero quería agradecerles agradecerles al BID por el apoyo por el estudio porque básicamente en gran parte la evidencia científica creo que nos ayuda a constatar y a ser conscientes de estas brechas que estamos hablando hoy día y bueno básicamente yo quiero decir que el estudio que hicimos aporta mucho más allá que estadísticas descriptivas que yo creo que eso es algo muy relevante hoy en día para poder diferenciar las brechas en primer lugar qué brechas vemos la trayectoria de mujeres que estudian ingeniería y ciencias de manera causal efectivamente que el género te afecte que sea un tema de preferencias de habilidades en fin y que es lo que vemos nosotros que primero una prima asociada a aquellos hombres que estudian estas carreras que no se ven para las mujeres respecto a haber estudiado por ejemplo carreras como humanidades esta prima es en aproximadamente un 54% de lo que nosotros encontramos en general para mujeres ingresadas en Chile desde el año que tienen entre 11 y 20 años regresadas en el mercado laboral entonces primero hay una brecha salarial relevante no solo brecha salarial y yo creo que es súper importante lo que tú mencionabas también tiene que ver con las mujeres que acceden a altos niveles salariales o cargos de poder digamos dentro de la firma y vemos que hay con un 18% de probabilidad mayor que los hombres accedan a tener más de 30 mil dólares anuales que en el top de la distribución de los ingresos es lo que se aprecia entonces efectivamente este glass ceiling que hablamos ¿no es cierto? texto de cristal evidentemente se evidencia en las mujeres en ingeniería y ciencias en Chile y asimismo yo creo que otro aspecto muy interesante tiene que ver con la tasa de graduación en general las mujeres se gradúan menos ¿ya? y ahí la pregunta es ¿por qué ocurre esto? y a su vez también los meses trabajados muchas veces la experiencia vemos que afecta también en el salario ¿no? básicamente una de las variables relevantes determinantes de los salarios vemos que las mujeres en ciencias y en ingeniería también trabajan menos y aquí la pregunta es bien abierta ¿no? uno dice ¿por qué? tiene que ver también con las áreas uno cuando mira la trayectoria de estas mujeres en general en aquellos que tienen que ver relativo con construcción con la minería hay una menor probabilidad de estar en aquellas áreas y también son las con mayor rentabilidad entonces básicamente este estudio lo que evidencia es un tremendo desafío tanto en términos de tasas de graduación o sea esto parte antes en términos salariales en participación ¿no es cierto? en el mercado laboral así que bueno la brecha está constatada de manera causal y yo creo que ese es el gran aporte que tenemos con este estudio que no es solamente en el fondo una estadística promedio digamos sino que básicamente es causal super muchas gracias Felipe desde el servicio civil están impulsando una campaña para que más mujeres postulen a trabajos en el área de minería ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes y qué medidas en concreto están tratando de impulsar para lograr esto? Sí bueno parto también agradeciendo la invitación la verdad es que nuestros esfuerzos no están solo circuncritos al área de minería tampoco al área STEM y sin embargo sí tenemos también yo diría un fenómeno acentuado en esas áreas pero la realidad del sector público no es tan diferente a lo que vemos en general yo diría en el resto de la economía el servicio civil por supuesto su mandato formal es el interrector del empleo público en Chile y sobre todo administra junto con el consejo de alta dirección pública lo que llamamos sistema de alta dirección pública son básicamente primer nivel jerárquico y segundo nivel jerárquico son los servicios públicos los dos principales cargos directivos entonces son el sistema de vida está compuesto del orden de 5.000 cargos en total incluyendo en eso el sector educación que administramos también básicamente para tener un paneo general de lo que nosotros nos dedicamos y en ese escenario de esos 5.000 cargos en general pero sobre todo de lo que es primer y segundo nivel jerárquico tenemos un fenómeno de masculinización bien dramático tenemos del orden de un quinto de las postulantes al sistema ADP son mujeres y un tercio de las nombradas en los cargos directivos son mujeres y quizás más dramático aún porque uno de repente ve las cifras incluso en sectores por ejemplo como el de la minería y uno ve que luego de varios años de práctica sistemática los indicadores se mueven en los últimos 20 años en general en el sector privado en Chile se han movido bastante por lo menos comparado con el pasado reciente y en el sector público lo más dramático es que llevamos 20 años que son casi 20 años que tiene el servicio civil que fue fundado en realidad en el año 2003 cumplimos 20 años el próximo año y nuestros indicadores son básicamente una recta vemos que este quinto de mujeres postulantes y este tercio de mujeres nombradas ha tenido pequeñas variaciones un punto hacia arriba un punto hacia abajo y sin embargo la práctica uno puede circuncribir una recta horizontal bien dramática en el sistema y por lo tanto no hemos propuesto como un yo diría aquí hay un doble T un doble elemento o un doble conceptualización del problema por un lado efectivamente hay un tema de cerrar fecha de género que es bien dramática hay otro dato muy relevante que el sistema se compone en realidad por un proceso estrictamente meritocrático que concluye en la elaboración de una terna o cuaterna que va al presidente de la república para el nombramiento esto es para el primer nivel jerárquico estamos hablando jefaturas de servicio y tenemos que un 40% de esas nóminas no le entregan al presidente o presidente de la república ninguna alternativa de nombrar una mujer porque no tiene ninguna mujer son nóminas que un 40% solo tienen hombres y por lo tanto quiero solamente enfatizar el drama del desafío pero como les decía el desafío no solamente cerrar fecha de género sino también yo diría estar a las alturas socioculturales del Chile de hoy el Chile del 2022 no es el Chile del 90 y sin embargo nuestros indicadores en términos de directivos y directivas públicos son más o menos los del año 90 nosotros veíamos por ejemplo algo que se hizo bien famoso en redes sociales al menos que era la foto del gabinete del presidente Elwin el año 90 que uno yo creo que ahí en el año 90 yo era muy joven pero uno sí podría pensar que era quizás el gabinete de los y las mejores para superar la dictadura al día de hoy la pregunta es ¿qué foto es creíble para un servicio cuyo mandato legal es elegir a las y los mejores para dirigir los servicios públicos? si nosotros mostramos que un quinto de nuestras postulantes son mujeres la sociedad chilena no nos cree que efectivamente estamos eligiendo a las y los mejores lo que ve ahí es que hay un sesgo dramático y que no hemos sido capaces de corregirlo entonces yo creo y esto es parte de nuestro diagnóstico estamos llegando un poco tarde y por lo tanto estamos tratando de acelerar el tranco no me quiero tomar la palabra pero estamos ya tomando medidas bien concretas que espero yo nos lleguen en un corto plazo no esperar los 67 años para cerrar las brechas de género sino que ojalá tomamos plazo bastante más breve muchas gracias Felipe Francisca uno de los desafíos que ustedes han impulsado de Chile Mujeres es promover la presencia de mujeres en directorios además del desarrollo personal de las mujeres y necesidad de terminar consejos que han impedido tradicionalmente que sean parte de estas instancias ¿qué beneficios tiene para la organización y para la sociedad aspirar a la paridad de género en las empresas? bueno muchas gracias Sebastián muchas gracias al BID por esta invitación Ana María por este estudio la verdad es que siempre leer y ver estos estudios son un aporte muy importante muy grande porque visibilizan una realidad y que esté cierto el BID que esté la academia investigando y entregando cada vez más antecedentes es muy valioso acá compartir también con Felipe y con Jessica la primera presidenta del directorio Un Banco de nuestro país es un honor bueno en Chile Mujeres la verdad es que nosotros trabajamos mucho por impulsar la participación laboral de las mujeres la autonomía económica que finalmente es la base de la libertad mientras todo el proceso de liberación de las mujeres va a estar inconcluso mientras las mujeres no tengan autonomía económica no va a estar el derecho a voto no basta el decreto que permitió a la mujer ingresar a la universidad de Chile porque hubo que justificar que pudiéramos ir a la universidad mientras no basta que las niñas vayan en igualdad de condiciones a los colegios o que el 53% de la matrícula sea mujeres si es que finalmente el mercado laboral hace que el 45% de las mujeres pueda tener una remuneración por un trabajo esa es una realidad muy dramática es una realidad que nos dice qué está pasando en nuestro país se condice con la realidad de los países desarrollados donde nosotros vemos en países una participación laboral femenina del 70% del 80% y resulta que nuestro país es del 45% es decir menos de la mitad de las mujeres en Chile tiene una remuneración por un trabajo y ahí uno dice que algo está pasando y bueno nuestro diagnóstico es claramente que hay que cambiar las condiciones laborales ¿ya? mientras sea un país donde no existe la corresponsabilidad parental ni en los hogares ni en los lugares de trabajo y donde no existe la adaptabilidad laboral sino que son excepciones nunca vamos a lograr que las mujeres puedan ingresar desarrollarse y no desertar y por eso es tan importante el principal órgano del gobierno corporativo porque ahí es donde se producen las grandes transformaciones en las organizaciones esto si bien tenemos en Chile problemas de nuestro marco legal muy importantes como por ejemplo una ley de salacuna vigente que le dice cierto nuestro artículo 03 del código del trabajo usted empresa si contrata a la mujer número 20 va a tener que tener o pagar esa lacuna obviamente en un país donde tenemos unos salarios tan bajos ¿ya? estamos hablando de sobre 700 mil pesos en los trabajos formales para las mujeres sobre 800 mil pesos el hombre 600 mil pesos en relaciones a 700 mil pesos es una proporción muy grande por lo tanto se encarece mucho la contratación de mujeres y en sum de género que es un informe laboral mensual que tenemos Chile Mujeres junto con la Universidad Diego Portales nosotros estamos viendo que está rezagado ese grupo o sea el grupo más rezagado en la recuperación de empleos a la unidad de la extra pandemia es justamente las mujeres con niños y niñas menores de 3 años que son aquellas que afecta la ley de salacuna vigente ahora volviendo al tema del directorio los directorios se toman las transformaciones existe un marco legal que igual te permite el teletrabajo los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares las jornadas 4 por 3 las reducciones de jornadas un máximo de 45 horas no un mínimo de 45 horas las jornadas parciales y eso en Chile no se está utilizando y además la corresponsabilidad parental es un tema de las empresas no se puede tener corresponsabilidad parental de los hogares si es que los padres están ausentes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y las mujeres por supuesto con horarios así es imposible que accedan a trabajos que les impide estar en sus casas de una forma tan dramática si acceden a trabajos con nada completa así que por eso nosotros confiamos en los directorios confiamos en las directoras mujeres que hagan estos cambios y por eso queremos como Chile Mujeres a muchas más mujeres en el principal órgano del gobierno corporativo muchas gracias me hago eco de eso de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche por eso hacemos este seminario ahora así podemos estar y no tenemos que estar a las 7 de la tarde como se hace muchas veces en los seminarios Jessica en la banca muchas veces trabajan hasta más mujeres que hombres en ocasiones pero en general se concentran en posiciones bajas y a medida que van subiendo los cargos cada vez la proporción es menor incluso desde la subgerencia ¿cuál es tu diagnóstico y cuáles consideras que son los mayores obstáculos para las mujeres en el rubro? Efectivamente esa realidad es tal cual tú la describes y no es distinta de la realidad del resto de la actividad económica de nuestro país yo siempre he dicho que la banca es una de las industrias mejor gestionadas de Chile por diversas razones regulaciones en fin es un sector muy importante pero francamente se ha ido quedando rezagado en el tema de participación de mujeres en los espacios de dirección y aquí yo creo que hay diversas cosas todas las las que menciona la Francisca en términos de regulaciones de restricciones todo el tema cultural que es probablemente lo más difícil para mover y finalmente decisión yo creo que aquí lo que falta es decisión y convencimiento y por ejemplo yo voy a comentar de mi experiencia anterior yo hace cuatro años fui gerente general del banco y tomamos muchas medidas en favor de mujeres ejecutivas pusimos metas que el 30% de las mujeres tenían que ser las agentes mujeres que son las agentes de oficina del banco son 400 oficinas teníamos que llegar a 30% con mujeres difícil porque al final pero estuvimos cerca nombramos muchas mujeres ejecutivas hicimos programas de mentoría porque yo creo que es bien importante el acompañamiento muchas mujeres gerentas ejecutivas fue un periodo bien y que ahora que volví las mujeres lo echan de menos ¿por qué? porque llega una administración que en realidad ese tema no es que no crean pero no es que sean machistas es como en el mundo de los negocios los hombres participan mucho más y hoy día yo vuelvo al banco y es como que hubiéramos retrocedido entonces la pregunta ahora es bueno ¿cómo hay que hacerlo esta vez para que quede instalado? ¿ah? para que para que para que no para que no sea un tema pasajero yo creo que hay temas bien complejos de poder de que incorporar mujeres en los directorios significa entregar partes por y algunos tienen que salir o tenemos que agrandar los directorios no sé muy bien cómo pero pero por lo menos desde mi posición todo lo que sea empujar para incorporar más mujeres hay mujeres nosotros acabamos de nombrar las las tres gerentas zonales del banco a cargo de todas las sucursales tres mujeres y en fin yo creo que hay que buscar las mujeres están y llega un tema de decisión llega un minuto donde un tema de decisión muchas gracias Jessica vuelvo contigo Ana María un rato yo bueno yo estoy ingeniería así que yo sé lo que es un poco el mundo de la ingeniería o lo que era hace muchos años y doy clases todavía de vez en cuando en un chef todavía así que tengo cierta relación y cambió muchísimo el programa de la cantidad de mujeres que había cuando yo estudié que las que hay hoy día y eso me parece un progreso súper importante pero aún así uno sigue viendo que hay un conjunto de barreras y este famoso club de toby en el campo tecnológico ¿no? donde persisten sesgos que impiden avanzar ¿cuáles son los principales prejuicios que tú detectas y cómo se podría avanzar más en esta área? yo creo que bueno primero lo que mencionas de ingeniería ingeniería tiene cuota tú sabes que tiene cuota al acceso y eso ha sido en verdad maravilloso hace poco en la ingeniería de la Chile lo cual efectivamente denota como dice Jessica que hay una cultura de querer hacer las cosas diferente y yo creo que eso es muy importante básicamente y me remonto a nuestro estudio porque de nuevo creo que es importante hablarlo con evidencia porque si no un poco como dice Jessica esto como que se le lleva al viento si al final del día no hay algo fundante donde tú determines los efectos pasa por las preferencias de algunos tomadores de decisiones al interior de la empresa al interior del sector público nosotros hicimos una encuesta del CRUD ya con todas las universidades del CRUD haciendo seguimiento a estos mismos ya egresados digamos trabajadores profesionales que estaban en nuestro estudio donde veíamos la brecha salarial ¿por qué? porque muchas veces cuando íbamos a presentar este paper ¿cuál era la primera crítica? que nos decían bueno pero quizás las mujeres están más felices ¿no? porque tú dices bueno tienes un 52% menos de prima salarial pero puede tener que ver con que hay flexibilidad laboral puede tener que ver con que están más cerca de tu hogar ¿no es cierto? en fin las distintas características en términos de la flexibilidad que te permiten poder estar también y conciliar la vida familiar bueno básicamente cuando hacemos esta encuesta a estas mismas mujeres y hombres en ingeniería y en las distintas humanidades también en medicina que es mucho más intensiva en mujeres ¿qué es lo que vemos? en general las preferencias declaradas de las mujeres por sus tipos de trabajo es real las mujeres tienen preferencias más por flexibilidad por trabajos más altruistas que es un poco lo que misma Jessica dice ¿no? cuando tú haces la pregunta por el tema del poder y tener como este esta necesidad de ir surgiendo en el sentido salarial por ejemplo y de más competitividad los hombres se aprecia en preferencias mucho más pero cuando tú le preguntas en respecto al empleo si efectivamente las características de su empleo son más flexibles hay mayor cercanía con respecto al hogar etcétera la verdad que no es así entonces básicamente la brecha salarial que nosotros estamos encontrando no tiene que ver con las características del trabajo sino que tiene que ver y ahí es abismal cuando tú miras el estudio donde un 49% de las mujeres que estudiaron ingeniería dicen que el ser mujer es lo que le ha sido determinante para tener un menor salario ¿por qué? porque han sido limitadas para poder seguir ascendiendo jerárquicamente al interior de la firma y por un tema de discriminación y no solamente en el acceso sino que en la postulación a los trabajos ¿ya? entonces la verdad que el estudio es bien decidor y esa cuando tú le preguntas a los hombres de ingeniería de esta misma corte básicamente lo que te dicen es solo en un 8% me he visto sentido discriminación con respecto al postular a este tipo de cargos y al ascender entonces básicamente yo creo que aquí el gran resultado de este estudio es que esta brecha salarial que vemos en términos de discriminación de género tiene que ver con no con características del empleo no con preferencias sino que con un tema de discriminación y aquí viene el club de Tobis porque también cuando nosotros miramos la cifra y es muy interesante ve que los hombres se autoseleccionan en empresas donde hay más hombres en cambio cuando tú ves la diferencia en las mujeres no es así si bien es un campo male dominated que le decimos nosotros por eso agarramos este film básicamente las mujeres dentro de este film male dominated se van a empresas donde hay una mayor probabilidad de haber mujeres versus en aquellas donde están los hombres entonces efectivamente hay un tema aquí cultural que tenemos que hacernos cargo que tenemos que cambiar y yo creo que hay un desafío tremendo y tomando un poco lo que decía Francisca y yo creo que también es un resultado muy interesante del estudio que tiene que ver cuando miramos las brechas salariales y esta prima que llamamos nosotros por el hecho de haber accedido a estas carreras de mayor salario de mayor productividad en términos monetarios digamos básicamente ¿qué es lo que vemos? cuando uno desagrega la prima aquellas mujeres que tienen hijos es hasta negativa el premio respecto a aquellas que estudiaron humanidades entonces tú dices bueno yo como mujer y de hecho cuando surgió este paper la gran tema era decir oye ¿es efectivo o es eficiente hacer este premio digamos en el cuoteo cuando tú tienes una universidad de ingeniería ¿es eficiente o no? y bueno si uno lo mira por premio salarial cuando tú miras esta corte y cuando son mujeres efectivamente con respecto a haberle dado una beca a humanidades por lo menos en prima salarial no se ve ¿ya? entonces es algo muy preocupante versus aquellas mujeres que no tienen hijos las mujeres efectivamente tú ves esa prima entonces tiene que ver un poco quizás lo que decía Jessica lo que decían ustedes o sea el tema de sentirse discriminados de que básicamente sean unas carreras que son muy rígidas algo pasa ahí y yo creo que es desafío de nosotros hacer esos cambios Sebastián ¿puedo? una solución para el tema de la brecha salarial justamente es más mujeres en los directorios porque tú cuando tienes mujeres en los directorios tienes ciertos directorios más diversos en género tú ves ciertos efectos desde el punto de vista financiero de la rentabilidad de la empresa pero también de efectos en los indicadores de género y uno uno de los efectos es el efecto spillover que en el fondo estas mujeres ayudan a que otras mujeres asciendan ingresen y asciendan en la organización y otro es la disminución de la brecha salarial se ha demostrado que en aquellas organizaciones donde hay mujeres en los directorios disminuye la brecha salarial de género en un 50% así que también ahí tenemos una solución a la brecha muchas gracias dos cosas chicas yo recuerdo un estudio hace tiempo atrás de directorios conformados por mujeres creo que eran en Suecia o en algún país nórdico donde esas empresas terminaban siendo más productivas las que tenían más mujeres en los directorios no sé si eso hay alguna forma de replicarlo y ver ese tipo de cosas acá Felipe yo te quiero volver al por qué no postulan las mujeres y de nuevo me remito a otro estudio me acuerdo que leí hace un tiempo atrás donde decía que las mujeres solo postulaban a trabajos que cumplían el 100% los requisitos en cambio los hombres cuando ya tenían como el 60% ya se tiraban nomás y iban nada por la postulación entonces a ver desde la perspectiva de ustedes en el servicio civil ¿por qué creen ustedes que no se tiene que ver con esto tiene que ver con otras cosas faltan vocaciones capacitación ¿por qué no por qué no postulan? Sí bueno yo creo que es una mezcla de muchos factores tenemos yo diría algunos buenos indicios del por qué tenemos un estudio bien reciente del 2021 que estudió en el sistema de alta dirección pública la brecha de género y yo diría bastante incipientemente aún estudia el por qué y algunas teorías respecto a qué hacer al respecto pero no me costaría ser estrictamente taxativo para contestar la pregunta lo que sí puedo decir es que tenemos autoselección esto también se nota mucho en un sistema en que hay que recordar que hemos tenido ya casi 20 años de por ejemplo cambios de gobiernos de coalición y efectivamente la autoselección opera no solamente en términos de género sino también en términos por ejemplo de afinidad con los gobiernos de turno uno ve un stock de profesionales que postulan a los cargos de alta dirección en función también de si comparten o no por ejemplo las medidas que el gobierno está proponiendo tenemos por supuesto también eso que se expresa en el ámbito de género existe la percepción de que un cargo de ADP es 24 7 o sea un director del Serviu no puede decir un día domingo no chuta no puedo ir a la inauguración de un complejo habitacional nuevo porque tengo que y una vez más las labores de cuidado cargadas hacia el ámbito femenino por supuesto que repercuten en aquello ahora hemos avanzado bastante en eso yo diría que las baterías de herramientas que estamos tomando para yo diría convencer son todavía bien incipientes como decía pero estamos avanzando yo creo por la senda correcta primero que todo entiendo que algo de eso hubo en el por qué nos invitaron hoy día acá hay algo muy muy concreto pero yo creo que somos el organismo público que más plata se gasta haciendo avisaje en el mercurio todavía en el clásico cuerpo de artes y pegas artes y pegas porque el mandato legal es que tenemos que publicar los concursos en un periódico de circulación nacional entonces desde la génesis del servicio 2003 o por ahí efectivamente se empezó a publicar nuestros avisos y los avisos habían evolucionado hacia algo dramáticamente burocrático como que se abrieron 12 posiciones de segundo nivel jerárquico que era un aviso bien críptico que nadie entendía y hoy día por lo menos mínimamente estamos ocupando eso también como una paleta publicitaria es decir oye sabía usted que solo un 23% de las mujeres postulan al sistema las fotos estamos ocupando estrictamente fotos de mujeres lideresas para estos cargos desde hace poquito lo estamos haciendo con mujeres reales con lideresas del sector público para que efectivamente mostrar con el ejemplo que eso es posible las buenas noticias son que en solo 5 meses de gestión ya logramos que la aguja se mueva partimos con un 23% de populantes mujeres hoy día vamos como en el 29 se mueve poco pero con cosas tan simples como esa más un salto al marketing digital del servicio es decir hacer publicidad pagada en LinkedIn o sistemas en realidad orientados al tema de posiciones laborales estamos logrando que esa aguja se mueva pero yo diría eso es muy incipiente solo en el marco comunicacional en el otro aspecto un poco más de fondo tenemos que efectivamente empezar a hacer un poco acción afirmativa les comentaba ahora tras bambalinas que tenemos aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública la semana pasada toda una primicia las nuevas bases de licitación de las empresas consultoras que son las que hacen en la práctica los 3 de 4 pasos que hace el proceso de selección de alta dirección pública está externalizado por ley en empresas consultoras por primera vez tenemos hoy día un premium que va efectivamente a las empresas consultoras que nos traen de vuelta al Consejo de Alta Dirección Pública currículum de mujeres y otra buena noticia es que esta es una política que se acaba de aprobar con el apoyo unánime del Consejo de Alta Dirección Pública que están todos los sectores políticos reflejados y eso habla yo diría al menos de compartir un diagnóstico y el diagnóstico entonces que si tenemos un problema en el sistema de dirección pública y esto quizás es un poquito de wishful thinking pero significa que también en alguna medida compartimos la solución y la solución quizás en el ámbito de la economía uno dice las empresas pueden ser más productivas la economía se mueve más cuando tenemos empresas dinámicas y con mayor representación de mujeres bueno el sector público es más creíble se conecta mejor con la ciudadanía cuando mostramos que efectivamente tenemos un cuerpo directivo más diverso super Francisca te vuelvo a ti con el tema de los directorios ¿cómo hacemos? ¿qué podemos hacer? ¿qué crees tú que puede funcionar mejor en Chile? ¿cuotas obligatorias? ¿cuotas recomendadas? ¿autoregulación? ¿por dónde tendríamos que tratar de empujar la cosa? mira nosotros en el estudio que lanzamos en el mes de junio que se llama modelo de diversidad de los directorios junto con la con la con la OIT nosotros analizamos los países según el modelo que tenía de obligatoriedad voluntariedad etcétera de para tener o no tener mujeres directores entonces tú tienes tres modelos tienes el de cuota obligatoria el de cuota recomendada con el método con Pay or Explain o donde la empresa se autorregula Chile es un híbrido porque es cierto tiene las cuotas obligatorias pero solamente las empresas públicas y de las empresas públicas solamente es la empresa CEP de las empresas públicas ¿no? en todas las empresas públicas y el sector privado se autorregula y nosotros vimos en el estudio que los países que donde las empresas privadas se autorregulan llegan a un promedio de un 15% lo cual es muy bajo nosotros tenemos que aspirar a llegar a un 30% para que haya equilibrio ¿cierto? de género y con todos los beneficios que ya hemos hablado que el equilibrio de género trae para abrirle las puertas a las mujeres para que se desarrollen para que disminuya la brecha salarial etcétera entonces es finalmente es una herramienta para hacer un país más justo así de trascendente el que haya no es un tema elitista a diferencia de lo que se tiende a creer es donde se toman las decisiones y donde se generan los cambios en cambio los otros modelos ¿ya? cuando tú analizas donde está el método con Player Explain que es en el fondo el regulador como sería la CMF en nuestro país te dice yo le recomiendo que usted tenga esta cuota por ejemplo 40-60 y si usted no la cumple empresa explíqueme por qué no la cumple ese solo ejercicio te hace subir 11 puntos o sea de pasar de un 15 a un 26% mujeres en directo ¿ya? y ahí tú tienes muchos países que eso es un modelo que hay varios países y tú te das cuenta que ahí tú ya tienes muchos que llegan al 30% que superan al 30% incluso ya tenemos Finlandia que superó el 40% ahora según el último Global Gender Gap del West de 2022 entonces se produce esa trata del regulador cosa que a nosotros como Fundación Chile Mujer nos gusta mucho porque nosotros participamos en la propuesta de la norma 461 la CMF nosotros tenemos gracias al actual 386 el reporte indicador de género en Presencia en Chile junto con el Ministerio de Mujer y es una herramienta fácil y rápida para acelerar eso no excluye una posible ley de cuota siempre lo conversamos son herramientas distintas nosotros por la vía administrativa rápida hemos tenido conversaciones con la CMF para transitar a ese modelo ahora el de cuota obligatoria y ahí la Jessica puede ahondar en ese tema pero tú ves que los países que llegan al 40% son los que tienen cuota obligatoria ya salvo este que yo le acabo de Finlandia que por primera vez tenemos un país que está en el modelo de cuotas recomendadas que alcanza el 40% entonces es que un país quiere lograr 40% tendría que pasar cierto al modelo de cuota obligatoria según este estudio que sí muchas gracias vuelvo contigo Jessica desde tu experiencia personal como líder lideresa de la banca y de otras organizaciones también digamos ¿qué medidas concretas se pueden promover para tener una carrera ascendente de las mujeres en las distintas organizaciones en la banca particular pero en el sector privado no más en general bueno hay un conjunto de cosas un abanico de cosas que van desde desde temas culturales temas de de tomar conciencia de sesgo temas de establecer normas en fin diversas cosas ponerse meta establecer cuota aunque sea temporales en fin hay un hay un abanico gigante y de cosas que se que se pueden hacer y es un y eso da cuenta del tamaño del desafío del tamaño de la pega que está por hacer nosotros en el banco finalmente alguna vez firmamos los los principios de empoderamiento de la mujer de Naciones Unidas pero ahora lo que hicimos fue levantar un proyecto para la certificación en la norma 326 ahí lo que hay es una estructuración e implementación de un conjunto de políticas y prácticas que te llevan a resolver los temas de de discriminación de género en lo que tiene que ver con los procesos de selección de personas en lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo carrera en lo que tiene que ver con con la cultura en fin entonces finalmente nos vamos a ir por ahí nosotros creemos que dejar instalado eso es importante un proceso largo dura más de un año hay que certificarse y en fin es una cosa distinta pero más significativa creemos nosotros porque cambia la forma de operar y así que vamos a irnos por ese camino muchas gracias bueno ya hemos tenido una buena conversación y me gustaría darle la oportunidad a cada uno de poder darnos algunas palabras de cierre digamos de qué es lo que ustedes creen que tenemos para dónde tenemos que avanzar para poder ir cerrando estas brechas tanto en Chile como en el resto de la región parto contigo Ana María gigante yo creo que en general yo pienso que tenemos como tres desafíos nosotros estamos mirando acá el punto cúlmine efectivamente estamos mirando mercado laboral donde ha pasado mucho tiempo donde hay distintos espacios de condicionar preferencias condicionar el género yo creo que hay que meterse en temas de colegio creo que efectivamente si uno quiere hacer hay que esta pega sea más corta en el outcome final creo que hay que hacer la pega desde el inicio creo que hay que hacer el trabajo así como alguien mencionaba ¿no es cierto? al principio de los temas de STEM y como no limitar las habilidades y los intereses en función del género y creo que ahí es un tema cultural muy importante primero ¿no? o sea si no queremos tener toda esta pega que estamos discutiendo hoy día cómo lo resolvemos en la banca ¿no es cierto? cómo resolvemos en el mercado laboral tenemos que partir de raíz y después evidentemente no podemos no hacernos cargo de lo que está pasando con la historia con la cultura de nuestro país pero no solo en mercado laboral y yo creo que eso quiero dejárselo porque nosotros hemos visto con otros papers que tenemos también temas de discriminación por ejemplo en el sector financiero en el acceso al crédito en el otorgamiento de créditos de consumo creo que el tema cultural de discriminación no es solo mercado laboral y yo creo que tenemos que abrir la mente ya que no es solamente brecha salarial que evidentemente es muy relevante entonces es algo multidimensional y un poco como Jessica decía me emociona escucharlo digamos que un banco público que efectivamente hace todas unas políticas de inclusión financiera también tenga como valor la inclusión de género y poder hacer un cambio cultural ahí yo creo que efectivamente cuando uno ve pequeñas empresas o lo mismo que hace Francisca lo que mencionaba también del servicio civil yo creo que eso permea porque al final del día a las empresas no les gusta sentirse menos que otros también hay un tema de competitividad y al final del día uno pierde competitividad cuando no tiene mujeres eficientes mujeres productivas con nuevas ideas entonces también yo me inclino por eso muchas veces está esta crítica como de la benevolencia y en general los economistas pasa mucho que tú dices bueno la asignación eficiente de los recursos entonces bueno ¿por qué voy a tener que hacer acción afirmativa cuando hay una mujer que efectivamente puede tener menores habilidades? bueno miremoslos como en el efecto dinámico no nos quedemos en el efecto corto plazo así que eso yo creo que hay que tener una mirada global y tener líderes que efectivamente inclinan estos puntos gracias muchas gracias Felipe si bueno parto de nuevo agradeciendo la invitación interesantísima conversación me siento hoy día un poquito en cupo inclusión en varios aspectos ¿no? el hombre del panel y también del sector público así que no puedo dejar de contestar la pregunta desde diciendo que con buenas políticas públicas o sea vamos a apurar este tranco con buenas políticas públicas y en ese sentido yo diría en todos niveles medidas administrativas el servicio civil es el ente rector del empleo público en Chile y en ese sentido yo creo que hay toda una serie de diría yo como behavioral economics aplicado al sector público que en nuestro país tenemos muy poco de aquello pero un poquito de name and shame un poquito de publicar indicadores de cumplimiento de metas de género en los servicios públicos hace que los directivos públicos los ministros y ministras se empiecen a preocupar de temas que hasta el momento yo creo que se han preocupado relativamente poco ¿no? vamos a avanzar por allá espero yo darles noticias a ustedes en esas líneas en los próximos meses y años y segundo yo diría políticas públicas tenemos todo por hacer ¿no? hay muy poco políticas públicas que nos ayuden a cerrar brechas de género en el sector público y curiosamente uno ve que en esto claro mucha gente puede decir el parlamento tiene no sé mal prestigio etcétera pero tiene un avance más sustantivo que el que tenemos por ejemplo en cuanto a gestión pública o por lo menos la gestión de los cuadros directivos ¿no? y en ese sentido entonces no no digo una locura si digo que podemos seguir el ejemplo del parlamento en el sentido de bancadas amplias de derecha e izquierda que tienen metas feministas y que podemos efectivamente entonces yo diría pensar en que pueden haber acuerdos políticos amplios detrás de políticas públicas que nos permitan llevar metas de 67 años a 4 o a 8 y eso es perfectamente algo posible muchas gracias Francisca te voy a molestar con un tema más digamos toda la corresponsabilidad parental me gustaría que también algo nos dijeras respecto de eso digamos ¿cómo crees que podemos avanzar en esa línea? bueno Chile tiene un problema gravísimo de cultura de corresponsabilidad parental y no solamente al interior de los hogares sino que al interior de las organizaciones y eso es algo que como Chile Mujeres insistimos mucho que el principal responsable la principal responsable de la corresponsabilidad parental son las empresas para ejercer la corresponsabilidad parental se necesita tiempo se necesita una cultura donde tú no tengas que explicar cierto que llevas a un hijo o una hija al doctor que tú no tengas que sea un problema fuerte que ir trabajando de tu casa si un hijo o una hija se te enferma y eso no solamente para las madres porque terminan desertando y esto va unido de la adaptabilidad laboral cierto o sea herramientas que te permitan trabajar en tiempo y espacios de forma diferente según la edad de tus hijos y de tus hijas que ahí hay hay un abismo muy muy grande o sea cuando son chiquititos y chiquititas necesitan una presencia mayor y a medida cierto que van creciendo uno puede ir extendiendo su jornada entonces lo primero que a mí me sorprende porque siempre cuando sale corresponsabilidad parental se lleva a los hogares y de lunes a viernes la gente trabaja yo creo que eso es lo primero pero el tema de la conciencia y la responsabilidad parental y lo otro o sea a mí me preocupa mucho es la conciencia que no tenemos como país de que menos de la mitad de las mujeres puede tener un trabajo remunerado eso es eso es violento o sea cuando hablamos de violencia es que un 55% de las mujeres no reciban nada por su trabajo ni un ingreso mínimo por su trabajo y que cuando vemos las pensiones que las mujeres son capaces de autofinanciarse estamos hablando de 106 mil pesos de pensiones autofinanciadas por las mujeres las mujeres en Chile sacan más pensiones únicas y exclusivamente por el PIDA solidario cierto por la pensión garantizada universal entonces son 106 mil pesos que las mujeres logran en su vida laboral de tener como pensión por sí misma entonces y acá también políticas públicas terminar con los costos de contratación de las mujeres en Chile artículo 203 de Salacura del Código de Trabajo es una aberración ese es el grupo más rezagado y el que más caro es contratar no vamos a lograr que se ingrese al mercado laboral formal mientras siga esa ley cuando tú hablas de los acuerdos transversales organizaciones como Chile Mujeres y otras organizaciones mujeres que hace tantos años estamos dando la pelea que no logren cierto ponerse de acuerdo en algo básico para lograr más trabajos formales para mujeres o sea por favor acuerdo de nuestras políticas de nuestros políticos de nuestras diputadas diputados senadores senadoras porque eso es algo que no nos podemos permitir como país nosotros dejamos pasar las cosas como si nada yo creo que tenemos que tomar conciencia del nivel de desigualdad y estas barreras estructurales culturales y legales que tenemos y donde necesitamos el Congreso comprometido con acuerdos transversales muchas gracias Jessica antes de que llegue una pregunta al público que quería saber tu experiencia personal de cosas que hayas tenido que enfrentar en términos de barreras o discriminación a lo largo de tu carrera entonces si nos puedes compartir algo de eso también bueno mira la banca yo he trabajado más de 30 años en la banca la mayoría en banco estado pero también en otras instituciones financieras y es un mundo muy masculino es como que está instalado el patriarcado encima de todas las todas las instancias todas las formas de trabajo formas de relación comités mecanismos de decisión en fin entonces eso es pesado cuando uno se forma dentro de la banca se acostumbra y tiende a normalizar todas esas cosas y yo soy un poco lenta en la vida para aprender ¿ah? entonces miro para atrás ahora y veo todas las metidas de pata que hice porque en una reunión hablé como yo digo las mujeres decimos lo que pensamos entonces eso es lo más inapropiado en algunas reuniones es poco estratégico es poco entonces la de veces que yo dije cuestiones entonces es una es una ruta que está marcada y estructurada por esquemas como los que los que mencionan a Francisca en términos de los horarios laborales del de los la cosa cultural de que los las parejas ayudan harto algunos pero no están acá ayudan harto entonces yo yo creo que hay muchas cosas que se dicen que nosotros tenemos que romper con ellas de una o sea yo me he escuchado nosotros no somos un caso negocio entonces esto no tiene que ver con que si hay más mujeres va a haber más utilidades no somos un caso negocio somos la mitad de la población ¿ya? esta cosa de de el mérito o cuando lo estábamos conversando antes cuando dicen no en igualdad de condiciones yo no tengo problemas en poner una mujer ¿cómo igualdad de condiciones? ¿qué me estáis hablando? ¿qué igualdad de condiciones? que tienen el mismo título que tienen pero pero eso no da cuenta de la vida no hay igualdad de condiciones eso no existe el mérito es un cuento cuando tú lo tomas aislado y no lo tomas en en completo en términos de la vida que tiene que hacer una mujer de la vida que tiene que hacer un hombre de lo que le toca vivir en los espacios de trabajo y en los espacios familiares cuando uno mira cuando uno hace estos talleres de concientización de levantamiento de sesgos tú miras la publicidad en Chile una cosa brutal o sea yo encuentro que hemos retrocedido como país en términos de la de la de la de la cosa de la no voy a decir feminización pero pero de de las diferencias entre entre los niñitos y las niñitas en el tema de los juguetes una cuestión brutal brutal más que nunca hoy como que vamos para el otro lado en términos de no sé muy bien cómo entonces es una ruta difícil es una ruta en la que hay que yo creo perseverar es una ruta donde las personas que tenemos poder y yo siempre digo yo estoy feliz en este cargo porque una de las cosas que tiene este cargo es poder y eso a las mujeres les da pudor pero a mí no me da ni un pudor lo encuentro fantástico es lo que te da la capacidad para cambiar cosas y los que tenemos posiciones de poder las ministras y los y la jefa de servicio la gerenta en fin tenemos que usar ese poder para mover esta cuestión de una vez por todas el estado yo le saco el sombrero en realidad no me había percatado de todo el cuento que tú contás pero el estado ha sido súper pionero en instalar unidades de equidad de género en todos los organismos públicos en la disposición presidencial respecto de la composición de los directorios las empresas públicas son cuestiones súper valoradas pero tenemos hay un un talón de aquí es tremendo pero yo creo que el estado ha sido un impulsor súper grande de ciertas cosas en el ámbito de equidad de género hay que perseverar en ello y la empresa privada yo no sé qué decirle a los dueños nomás que tienen una cosa así ya no sé qué más lo que dice Jessica que es un tema de voluntad y de convicción o sea lo que nosotros ahora el sector público le está dando cátedra al sector privado o sea nosotros vemos que en el minuto que cierto nuestro gobernante tuviera la convicción de que la igualdad de género era necesaria por las bondades que trae implícita que lo que hizo no le importó que hubiera ley de cuota o no hubiera ley de cuota en las empresas públicas pero nosotros acabamos de tener paridad en todas las empresas públicas acabamos de tener paridad en la cierto en los ministerios incluso se superó se superó la paridad entonces es un tema de convicción y lo que yo veo hay un poco para complementar nosotros trabajamos mucho con empresas y las empresas quieren mejorar y nosotros estamos felices con las empresas que estamos trabajando pero hay muchas que no están trabajando estos temas y al no trabajar los temas de la igualdad de género lo que están haciendo es que no están adecuando a las transformaciones sociales profundas que estamos viviendo entonces son empresas que están totalmente desadaptadas de las transformaciones sociales del país y del mundo entonces tienen que tener conciencia de que están despasadas de que pueden tener transformación hay un estudio bien interesante que dice que te muestra que para la empresa la prioridad es la transformación digital y no se dan cuenta que la principal transformación es la transformación social que deben tener al interior de sus organizaciones y eso estos líderes realmente tienen que buscarnos para que logren comprender que la transformación social y no la digital es la más importante que deben tener yo quería complementar dos cosas que dice Jessica yo creo que también aquí hemos tenido como ausencia de la academia yo creo que también en el mundo académico y de hecho el Ministerio de Ciencias ha intentado hacer bastantes cosas pero si uno mira carreras como ingeniería carreras como ingeniería comercial la verdad que impresionaste la escasez de profesoras mujeres ya hay un tema de role model y eso uno lo ve en las alumnas o sea uno ve ese efecto donde al final del día buscan y un poco lo que decía Jessica como de tener poder también es poder reflejar y efectivamente que las mujeres tengan un role model en otras es muy importante hoy en día sobre todo cuando uno va rompiendo este texto cristal porque no es de cristal efectivamente es posible superar esas barreras que al final del día son bastante autoimpuestas que tienen que ver con estos efectos que son discriminaciones en el acceso no atreverse muchas veces yo creo que ese es un cambio cultural tremendo y otro punto que yo creo que importante y no podemos dejar pasar es las lecciones del COVID o sea nosotros como pandemia teníamos una crisis del cuidado pero brutal o sea en verdad la crisis del cuidado cuando decía Francisca las políticas del estado que se hacían tenían que tener un enfoque de género porque tú no puedes obviar la cultura de tu país efectivamente yo creo que ahí había un temazo algunas de las políticas de género del ministerio del trabajo se sacaron pensando en el cuidado generalizado de los niños en casa pero yo creo que también hay que aprender de esa lección porque la tasa de participación laboral en el COVID se redujo significativamente en algún momento redujimos a 10 años atrás también esos toques exógenos que los académicos nos gustan que nos gustan para hacer experimentos y estudios veámoslos y ahí es el vídeo que yo creo que nos puede ayudar muchísimo a constatar a constatar esto porque sin información es muy difícil hacer cambios porque se piensan que es sesgo también que las mujeres prefieren a las mujeres y que es un tema más como de sesgo pero no es así y eso para eso necesitamos evidencia así que muchas gracias y creo que tenemos que seguir trabajando en ello Bueno, muchas gracias de todos, Gasón muchas gracias a los cuatro por haber acompañado hoy en la mañana Gracias a ustedes Gracias Gracias